La Comunicidad tiene una situación mucho mejor que el resto de la provincia, que las grandes ciudades de la provincia. Lo que nos interesa es mantener este estatus de seguridad que se evidencia el ESCEL y obviamente mejorarlo. Claramente con la instalación de lo que sería un mini anillo digital con control de la comunidad de LPR, que es un identificador de patentes, los accesos, ya vamos a mantener esta forma de vivir que tienen las experiencias y que realmente es viable. Sí, los objetivos menores se hacen con refuerzos, sobre todo en los lugares que hay, encuentros multitudinarios, las fiestas y todo eso. Bueno, hoy celebramos que la Escuela de Formación Profesional de ESCEL tuvo un buen nivel de sábado y vamos a poder reforzar el número de policías, que ESCEL tiene un buen número, pero vamos a reforzar lo más y eso contribuce a mantener el orden en cada una de estas evaluaciones que no deben dejar de hacerse porque contribuyen a la economía de los distintos pueblos donde se lo realiza. El uso de radares se va a tratar de provincializar, porque obviamente contribuye a la seguridad vial. Ya estamos hablando con alguna empresa que lo brinda el servicio, lo que pasa es que tenemos que primero hacer las demoraciones normativas. No hay un tribunal de falta provincial y tendría que hacerse.